muy buenas cómo están en este vídeo vamos a aprender a utilizar el multímetro o mejor conocido en uruguay por lo menos y más popular como tester con este aparatito podemos medir la corriente que sale del enchufe el tendido eléctrico y también podemos medir varios voltajes que tenemos dentro del ordenador es una gran herramienta para nosotros no se utiliza demasiado pero cuando se utiliza nos saca de un montón de apuros para para comprobar fallos y problemas que tienen que ver con la energía el voltaje este tester que tengo acá la imagen no es muy buena pero en este momento con la cámara como la tengo así colocada pero les quiero comentar igual que esto es corriente alterna estos dos valores que están acá 600 y 200 volt son para corriente alterna es decir la que trae útil a que sale dentro estos valores de aquí están más escalonados 600 220 2000 miliamperes y 200 perdón 2000 milivolts y 200 milivolts estos son de corriente continua que es lo que nos entrega la fuente alimentación de las computadoras corriente alterna de este lado al igual que de este lado en la otra imagen destinando con los dos dedos y corriente continua de este lado al igual que sucede con este lado del test en este caso del lado derecho tengo un tester que está funcionando sin estar conectado a nada aún y en este caso tengo un tester solamente para que ustedes lo vean las posibilidades de este son un montón sirve para para medir transistores pnp o npn conectando el colector la base del emisor allí tal como indica el diagrama podemos comprobar su funcionamiento podemos comprobar conductividad podemos medir amperaje en esta parte de acá pero lo cierto que nos vamos a dedicar a lo que a los informáticos al ser computacional que es un técnico nos viene necesitamos a eso nos vamos a referir no vamos a extender demasiado muy bien voy a retirar el tester ahora que lo vimos y lo voy a dejar con la imagen del segundo tester desde que está a este lado que es el que vamos a utilizar realmente para en este caso les muestro las clavijitas que se utilizan y estas clavijitas sirven para tocar los puntos que queremos medir si vemos las clavijitas empiezan acá donde tengo el dedo en la lado derecho y terminan en esta parte son las mismas a esta roja y negra que está acá son los extremos de los cables rojos y negros que tengo en esta mano que tengo acá para medir tengo una fuente que no he utilizado nunca pero sé que funciona lo que voy a hacer es abrirla como ven está en la cajita es una fuente thermal take es una muy buena fuente realmente lo voy a hacer la voy a sacar de aquí estoy desembalando completamente por acá voy a dejar la cajita el otro lado para que no moleste voy a retirar esto de aquí así ustedes lo pueden ver mejor pueden apreciar mejor y aquí tengo el cable de alimentación antes de conectarla lo que voy a hacer es desembalarla porque no es una buena idea para conectar una fuente que viene embalada en nylon a la corriente el flujo de aire interno no va a ser el mejor acá tenemos el ángulo está bien el suite encendido y apagado y todas y toda la parte del cableado esto lo que vamos a medir ahora rápida vamos a hacer primero que nada es conectarla con esto se recomienda siempre primero poner siempre primero conectar la fuente y acá siempre conectar la fuente primero y después el enchufe al tendido eléctrico así que ahí tengo aquí y la voy a conectar lógicamente la fuente no va a encender por cuestiones que ya vimos acá lo que hay que hacer primero que nada para que la fuente comience a funcionar es hacer un puente se acuerdan del relé de lo que les hablé de la función de relé que hace la placa madre a ver si con un poco más de luz el mejor no en efecto creo que se ve feo tenemos que identificar primero que nada el cable verde entre todos estos cables el cable verde no está tan a la vista en este caso lo voy a mostrar lo tenemos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque cortocircuitando erróneamente los cables podemos volar la fuente podemos quemar la fuente alimentación literalmente a la forma literalmente no pero que explote y después tu condensador adentro que reviente el fusible protector y demás y ya nos estamos complicando de entrada así que simplemente recordar que este cable citó verde que está acá a ver con la luz de la cámara lo puedo este cable citó verde está aquí que lo estoy llenando ahora hay que cortocircuitarlo con cualquier cable negro como hacemos eso nos fijamos cualquier cable negro este este o cualquier otro que veamos acá en este en este entramado de cables nos fijamos bien por por qué contactos surge el verde y cual contacto surge el negro y lo vamos a cortocircuitar o ser un puente así que voy a buscar algún elemento para hacer un puente le voy a mostrar con algo sencillo y enseguida vuelvo bueno acá volvimos con un pequeño alambre forrado siempre trabajen con alambre forrado no con alambre pelado porque estos son cables muy rebeldes y de repente tú cortocircuita la fuente y dejas este este cable ahí apoyado en la mesa y realmente este cable se le ocurre hacer así y tocar contra la fuente y se produce un cortocircuit así si este alambre estuviera pelado pero como se ve ahí es un alambre que tiene un forro plástico le voy a extraer un pedacito de forro plástico de esta punta y un pedacito de forro plástico de esta otra para justamente poder hacer contacto y pelar el cable esto fácilmente se debería poder cortar con la uña y vamos a guardar con la pinza un pedacito y aquí el otro que las mujeres que son técnicos que tienen mejores uñas que los hombres y pueden probar pero tengan cuidado porque se pueden partir una uña fácilmente ven ahí quedó peladito el cable en las puntas lo que voy a hacer es doblarlo doblarlo en este sentido el sentido de u para que cuando ingrese a los conectores y lo haga de forma apretada y no de forma digamos liviana les voy a hacer una especie de u con cada puntita voy a apretar para que la puntita no que demasiado abierta más o menos ahí es la cuestión se ve ahí pero que la cámara lo capte más o menos ahí les hice un doble entonces lo que tengo que hacer primero que nada es detectar dónde está el verde donde está el verde y eso lo voy a hacer prestando mucha atención aquí está el verde bien voy a seguirlo al verde y la fuente me dice qué está por aquí a veces cuesta un poquito meter el hambre para adentro pero mejor así a qué que se suelte y ahora con mucho cuidado voy a agarrar un cable negro bien visible no cualquiera mejor este que sé que es el que está en el borde en la punta es éste así que no tengo cómo equivocarme van a ver cuando vamos a ver si la respiración de la fuente para qué lado está hace una fuente kougar no era era una caja entonces tiene una fuente kougar vamos a darle el crédito que que merece vamos a dejarlo así está por un segundo para que ustedes vean cómo empieza a girar el ventilador cuando yo cortocircuito la fuente ven a la misma vez que yo cortocircuito va a empezar a funcionar ah perdón tiene que estar prendida prendido el interruptor para eso obviamente tiene que estar y ahora sí reviso de vuelta el cable con mucha atención y voy a cortocircuito y ahí como pueden ver ya está funcionando la fuente está bien correcto entonces ahora estoy pronto para hacer las mediciones necesarias lo que voy a hacer es me voy a poner en situación más cómoda hacer así la fuente va a estar permanentemente funcionando voy a efectuar algunas mediciones de mayor a menor voltaje a nosotros nos interesan tres voltajes en informática el de 12 volt el 5 volt y 3.3 los demás son importantes pero no tanto para para medir 12 voltios voy a tomar cualquier cable amarillo y negro ahora puede ser de aquí puede ser de estos ramales que tienen varios colores pero también que ustedes miran bien acá hay cuatro colores pero están el amarillo y el negro entonces puedo tomar esto voy a tomar este porque es porque es más visible está bien y lo que voy a hacer ahora de este lado es observar el tester esté pronto para medir lo que yo necesito acá tenemos estamos en corriente alterna y sabemos que esto es corriente continua por lo tanto vamos a pasarlo para para el lado izquierdo al medio pero como 1000 volt es demasiado yo voy a tener que reducir el voltaje tengo que ir en este sentido reducir el voltaje hasta un voltaje razonable como yo sé que voy a medir 12 volt lo voy a pasar al valor máximo subsiguiente a 12 yo tengo 2000 miliamperes perdón tengo 200 milivolts 2000 milivolts 20 volt lo voy a dejar en 20 lo voy a dejar en 20 y ahora sí voy a proceder a hacer las mediciones voy a tomar las puntas y lo que voy a hacer es negro con negro siempre está el color negro con el color negro por tanto otra vez identificó el color negro por donde sale veo que éste sale por aquí este es uno de los colores negros que tenemos disponibles dejó el tester ahí tengo cuidado de no tocar esta parte de acá mucho cuidado y con voltajes bajos no hay problema pero con voltajes altos te puede llegar una buena patada o un accidente bastante grave fuego y el rojo es el vivo del tester el vivo con el vivo de la fuente el negro se considera masa se considera entonces cuidado de no tocar las dos puntas cuando las tengan conectadas lo que voy a hacer es localizar un amarillo y colocar ahí y ahí veo fíjense a la derecha 12.0 algo 12.1 es la medición es buenísima pues podemos tener una oscilación en el voltaje podemos llegar hasta 12 con 5 una cosa así que ya sería bastante igual no pero 12.0 algo la fuente está genial amarillo y negro 12 volt voy a repetir el proceso para otro tipo de mediciones que vamos a hacer ahora quito las clavijas voy a medir la línea de 5 5 para eso tengo que tomar los colores de basañes rojo y negro voy a tomar cualquier ramal de la fuente de alimentación que me permita hacer una medición colgada una medición prolija entonces de vuelta negro con negro primero que nada acá tengo negro con negro está bien fíjense por donde puse la clavijita del tester y por donde sale el cable no sé si ahí se nota que está derechito a negro con negro y qué va a pasar si yo mido en el amarillo que pasa si yo mido acá no acá perdón va a dar 12 voltes vamos a probar ven ahí tenemos lo mismo 12 volt que teníamos hoy pero yo no necesito medir amarillo y negro necesito o sea los de peñarol no ahora vamos a ir a los de basaña es rojo y negro para que vean nada más negro con negro no hace absolutamente nada estamos cerrando un circuito ahí que el tester no puede medir nada vamos al amarillo y vamos al rojo y negro perdón ahí tenemos la línea de 5 voltios y 5.0 algo la medida de 5 voltios es todavía más precisa que la medida de 12 en esta fuente está muy bien 5.0 5.2 5.1 por ahí bien es una fuente termal te coger perdón que estamos haciendo muy buenas medidas y ahora vamos por el último voltaje recuerde consejos mejor dicho conceptos fundamentales el tester cuando vamos a medir corriente continua tiene que estar puesto en corriente continua tómense un rato para pensar esto porque es muy fácil quemar un tester y en el primer uso incluso teniendo experiencia es extremadamente fácil quemar un tester en cualquier momento hay que razonar demasiado antes de poner un tester pensemos bien qué queremos medir qué tipo de corriente queremos medir primero que nada segundo que nada cuánto voltaje vamos a medir y utilicemos la escala correspondiente y las clavijas correspondientes que ustedes ven acá en este agujerito se puede conectar también el uno de los conectores esto pero no lo vamos a usar por eso es para amperar a eso para otras clases bien como el color naranja no se encuentra en cualquier lado lo que vamos a hacer es tomar tomarlo directamente desde acá y buscarlo bien buscar el color naranja en este caso es como un color rosado rosadote en esta fuente no es un color naranja definido pero bueno vamos a suponer que es lo que se ve acá de este lado así que lo vamos a hacer es el negro dónde va tomémonos un segundo para razonar el negro va siempre con el negro el otro puede cambiar el negro no es más vamos a tomar el negro desde aquí porque nos queda más más cómodo lo voy a poner aquí la clavijita del tester en negro con negro ahí está y lo voy a dejar ahí porque cualquier cable negro de la fuente es más o menos lo mismo así que voy a dejarlo ahí y voy a ir al naranja está aquí está lo ven ahí voy a medir ahí y hay que me da 3.36 3.30 y algo 3.3 y algo esta fuente está muy buenas condiciones es una fuente de marca que ha pasado por la prueba 80 plus como hablamos en otros vídeos y ahí podemos comprobar que los voltajes son los correctos les voy a mostrar otra cosa del tester voy a dejar esto acá en este momento voy a dejar por acá el tema de la fuente y les quiero mostrar algo más voy a apagar la fuente la voy a desconectar una vez que la apague y la voy a dejar por aquí voy a retirar la fuente de acá y les voy a mostrar algo curioso sobre esto miremos para este lado acá por este lado tenemos conductividad a nosotros podemos poner elegimos cualquier valor para medir resistencia van a ver que tiene el símbolo del ohmio de los ohms a ver si lo puedo mostrar acá acá está el símbolo de ohm y ohmios o resistencia cualquiera de estos valores nos va a servir para medir conductividad qué quiere decir conductividad o de vuelta ojo en donde ponemos el tester y ojo lo que vamos a medir resistencia quiere decir que si yo toco los las dos terminales y luego las dos puntas del tester me tiene que dar cero los valores de ahí porque para qué sirve esto imaginemos que tenemos un cable y ahora voy a tomar el ganchito que hice para la fuente de alimentación es este imaginemos que tenemos un cable como este pero que este cable es extremadamente largo no es así de cortito por acá es fácil darse cuenta que está bien pero tenemos imagínense que tenemos un cable extremadamente largo que tenemos que medir para ver si en algún lado está cortado este cable si en algún lugar está cortado entonces qué es lo que voy a hacer ojo que este este ejemplo que estoy dando solamente sirve para cables que no tengan corriente en el momento de hacer la medición a esta esta este gamas de valores de resistividad conductividad como le quieran llamar solamente se pueden usar cuando no hay corriente por el cable o sea que apaguen la llave general si van a hacer una medición de un cable 220 apaguen lo que sea que estén usando y asegúrense que el aparato que va el cable que van a medir no tenga electricidad circulando por dentro entonces imaginemos no que este es un cable de 100 metros y que tenemos que saber si funciona o no funciona entonces qué hacemos con una de las con una de las de las puntas del tester tocamos un extremo a ver ahí haciendo y con la otra tocamos el otro entonces que nos marca el tester tiene que tiene que ir hacia el 0 y quiere decir que este cable está bien que hay conectividad entre un extremo y el otro extremo del carro está entonces ahí aprendemos a medir posibles posibles daños en los cables de lo que quieran la electricidad de 220 de una fuente alimentación de un parlante cuando cuando no se escucha de lo que se tiene un cable largo y no se escucha del otro lado capaz queremos medir la conductividad bueno podemos utilizar este método así que por acá un vídeo más o menos corto sobre el funcionamiento del tester no se olviden de apagarlo porque llevan una batería de 9 volt adentro que es bastante cara puede salir unos 150 pesos más o menos este a ver unos unos cinco dólares para que sea una idea puede llegar a salir hoy así que traten de economizar la energía acá y nada bueno espero que les haya sido útil los veo en un próximo vídeo que pasen bien y vamos arriba como siempre un próximo vídeo un próximo vídeo y